El derecho al hábitat incluye el derecho en primer lugar a medio ambiente sano, no contaminado, el acceso a una parcela de tierra en el caso del hábitat rural y el acceso a suelo urbano y a su vez a una vivienda del tipo que sea, rural o urbana, dotada de cierta infraestructura básica que tienen que estar integrados para poder hablar de un hábitat adecuado, de un hábitat digno. Los barrios informales generalmente están establecidos en terrenos, en zonas que son las más desfavorecidas en términos de acceso a equipamiento, de acceso a servicios, de acceso a infraestructura porque son las tierras que todavía no fueron alcanzadas por el capital. Es importante rescatar el hecho de que el Estado no interviene, pero las familias igual despliegan un montón de recursos y de estrategias y sin embargo tienden a ser considerados como ciudadanos de segunda categoría, como subciudadanos, no tienden a ser visualizados como sujetos de derecho y cuando son alcanzados por políticas públicas también son estigmatizados. Vivir en una villa, vivir en un barrio informal es un acto que desciudadaniza porque inhibe y condiciona la posibilidad de ejercer otros derechos. Gracias. 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 Gracias.